Muchas gracias, señora Arcade. Pues creo que va a quedar claro que va a ser gracias a Ciudadanos, porque nosotros sí vamos a votar a favor, que se va a garantizar que el palco municipal se siga manteniendo en esta Semana Santa en la carrera oficial. Y lo vamos a hacer porque entendemos que los símbolos institucionales de nuestra ciudad son inseparables a nuestra Semana Santa. No obstante, si bien, señora Díaz, sí me gustaría matizarle dos puntos relacionados con el acuerdo 1 y 3, porque nosotros entendemos que la partida presupuestaria y a las cofradías y a las hermandades no se le puede poner límites. Entonces, le queremos hacer la enmienda en moste de mantener la partida presupuestaria como mínimo de 75.000 euros, porque si el día de mañana mejorara la situación de nuestro ayuntamiento y si el día de mañana se pudiera ampliar, nosotros no somos quién para poder limitar el crecimiento de nuestras hermandades, de nuestras cofradías y de todos los agentes que intervienen y forman parte de nuestras tradiciones y, en este caso, de nuestra Semana Santa. Dicho eso, sí es verdad que me ha causado sorpresa cuando está dicho que no se ha producido el pago de la subvención. Nosotros sí queremos y hemos celebrado que el equipo de gobierno y el ayuntamiento haya mantenido su compromiso con nuestra hermandad y cofradías. Y me gustaría que interviniera el señor Oliver, si no es así, porque efectivamente nosotros tenemos conocimiento que se ha producido el pago de la subvención, una reivindicación que venía haciendo Ciudadanos desde el mes de diciembre y sí le quería decir, y ya con esto termino muy brevemente, que nos alegra que el Partido Popular se preocupe, aunque sea ahora falta de poco más de un mes por nuestras tradiciones, porque está claro que le queda poco más de un mes para ponerse la mantilla, pero sí es verdad que nosotros, de Ciudadanos, le queremos decir que nuestra preocupación ha sido 365 días al año y ahí están las imágenes que lo corroboran. Muchas gracias.